Hola, hola mis amados, príncipe y princesa, Dios le bendiga a cada una de ustedes, que la gracia de Dios está en cada uno de ustedes y de sus hogares. Yo por aquí nuevamente, chicas, con un calor que no quieran ustedes saber. Miren, el día de hoy les voy a estar mostrando la hermosa decoración que hice para mi comedor y algunos cambios que estuve realizando aquí en la sala. Hola, ¿cómo fue? Déjenme mostrarles un hermoso arreglo que tenía ahí guardado y dije, no, se lo voy a colocar a la mesa de los muebles porque necesito ver ese arreglo así alto. Ustedes saben que me encanta el alto, yo con la decoración anterior le puse uno bajito. Déjenme mostrarles. Miren, ustedes ven, este hermoso arreglo, el cual ustedes lo van a ver más detallado ahora, lo voy a estar utilizando aquí en mi mesa de centro. Miren, le tengo un reto, muchacha, le tengo un reto, quiero que me ayuden, estoy haciendo campaña, sí. Estoy haciendo campaña, miren, quiero que me ayuden dejando en los comentarios al amado que cuándo es que va a venir. Yo estoy peor que Penelo, pues chicas, esperando que el amado se me aparezca en que sea de sorpresa por aquí. Y nada de venir, ya tenemos casi ocho meses que no nos vemos. Es el tiempo más largo que hemos durado durante esta relación de hace 12 años. Bueno, separado y díganme, no, 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 no. Vamos a hacer una campaña. Amado, tienes que venir. No sé qué reto él no va a poner. Cuando tú lo veas, mi amor, porque tú ves los videos de Hi, qué reto tú me vas a poner para que tú puedas venir. A mí, a las muchachas, también tienes que ponerle reto a las muchachas, porque yo sé que ellas me van a estar apoyando en esta petición. A usted lo necesitamos en RD. Ay, sí, chicas, hay que buscar ayuda. Cuando ya uno no puede a nivel oculto, hay que hacer campaña. Ya que él no me oye, vamos a ver si a ustedes le escuchan. Entonces, dejen sus comentarios, dejen sus likes, y le vamos a preguntar al amado cuál es el trato que vamos a hacer para que él pueda venir, ¿verdad? Porque si no, en diciembre otra vez lo veremos. Así que ya ustedes saben, sin más, espero que disfruten. Si eres nuevo o nueva, te invito a que sea parte de esta gran familia, la cual siempre tenemos idea bonita, buena y fresca en el hogar. Vamos a comenzar, mis hermosas. No se olviden de decirle ahí al amado qué es lo que él solicita o pide, cuál es su petición para él poder venir a RD. Y ya ustedes saben, chicas, bendiciones. ¡Muchachas, miren! A mí me encanta aportarles siempre a ustedes ideas. Con media llanta de tela yo hice, uno, tres, cuatro y cinco. Cinco, cinco servilletas de 19 por 19. Estuve haciendo. Cuando estuve cortando la tela, si ustedes vieron que yo la rasgué, es porque esta tela es de algodón, y es al hilo que yo la rasgo. O sea, para mejor dicho, miren. Ustedes ven, cuando usted va a la tienda, usted compra, esta es la parte que usted la mide, que es por yarda, donde están esos flequitos. Esas son las yardas. Entonces, si usted quiere cortar una tela, no todas las telas se rasgan, pero esta como un algodón sencillo y simple, si se rasga el hilo, usted le hace un pequeño corte en esta área, disculpen, que ustedes saben que estoy pintando. Hoy estamos haciendo de todo en esta casa. Estoy pintando. Por eso ya tengo pintura. Uno las rasga al hilo. Y ahí le queda su servilleta de... Miren qué bella. Entonces, ya después que está así, lo que tenemos que hacerle el borde, después que le hagamos el borde, le damos la forma que nosotros deseemos. Recuerden que tienen que tratar de que le quede bien cuadradita, para así a la hora de usted darle la forma, le quede bonita su servilleta. Miren. Un ejemplo. En este caso, yo la quiero hacer así. ¿Quiere ven? Entonces, como está así, un ejemplo, tomamos nuestro borde de servilleta, se la colocamos, y nos va a quedar algo así. Déjenme hacerle el montaje. Ustedes saben que esto es solamente una demostración que le estoy haciendo. Si usted no la quiere tan grande, simplemente la corta hace un cuadrado más pequeño. Cuando yo ahora le haga los bordes, va a quedar mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.